Atención, el Comité Directivo de la Federación dio a conocer los nombres de donde saldrá la terna para elegir al nuevo Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros. Estos son Carlos Felipe Roballo Duque, César Augusto Echeverry Castaño, Germán Alberto Bahamón Jaramillo, Luis Fernando Mejía Alzate, Mauricio Velázquez García, Sandra Morelli Rico y Santiago Pardo Salguero. Esperen más información en nuestra próxima emisión. Gracias por ver el video.